Li Qiang, número 2 del Partido Comunista, ha sido nombrado este sábado como nuevo primer ministro de China a propuesta de Xi Jinping, presidente del país y secretario general de la formación. El presidente Xi, ratificado ayer para un tercer mandato, firmó en el Pleno de la Asamblea Nacional Popular la orden presidencial para designar a Li. Li, anteriormente responsable del mayor solo empresarial del país, Shanghái, tendrá la difícil misión de sentar las bases para la recuperación de la segunda economía del mundo. Por otra parte, la ANP aprobó hoy también el nombramiento de los viceministros de la Comisión Militar Central y del presidente de la Corte Suprema Popular de la República Popular China. La ANP culmina así un proceso de renovación estructural después de que Xi consolidase ayer su poder absoluto, logrando un tercer mandato presidencial de cinco años. El pasado octubre, Xi revalidó su puesto como secretario general del Partido Comunista chino y así quedó reforzado el control del mandatario sobre los tres brazos del poder, el Estado, el Partido Comunista y el Ejército.